Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de VTS. En esta ocasión vamos a ver las novedades en Drive Thrucats respecto a las nuevas cartas que han salido de Valis y de Hijas de la Cacofonía. Entonces os voy a ir mostrando las cartas que me parecen más interesantes de lo que ha salido y que es buen momento, vamos a empezar por las cartas de Clan de Valis y que me parece un buen momento para hacer un pedido a Drive Thrucats. Tenemos Blockthorps of Chorazin, que tiene muchas combinaciones en esta carta, es una reacción que te pide Valis y además tiene opción de quemado, si te sobras la mano la tiras en la facultad. Y después de que un Valis bloquea a un aliado o a un vampiro más joven antes de la resolución del bloqueo, giras a este Valis e infliges un daño imprevenible al Minion y a cada Retainer del Minion que está actuando. Y la acción termina. El problema es que giras al Valis, ¿vale? Pero bueno, algo puedes rascar. Pasamos a la llamada de las bestias, que esta es una de las cartas estrellas, que si os recomiendo que pilléis bastante. Hay un mazo basado en esta carta y vamos, yo me he pedido bastante, por lo menos 15 o así. Es una acción de más 1 sigilo que te pide Valis y te cuesta 1 de sangre y la pones con X contadores de ritual en este Valis, porque esta carta es un Valis, ¿vale? Donde X es la capacidad de este Valis. Este Valis puede poner un contador ritual en esta carta con un mazo de sigilo, que es una acción, ¿vale? Una acción de mazo de sigilo. Si esta carta tiene 11 o más contadores rituales, mueve esta carta a tu Red Región y quema el Valis que haya puesto a esta carta. Elijas tres disciplinas y esta carta se convierte en un Val, en un vampiro único, de capacidad 9, sin la independiente, infernal, con 4 de fuerza, o sea, pega piñas de 4, sangra de 3 y... y tiene las tres disciplinas que hayas elegido a superar. Además, puede entrar en combate con un minio, con una acción directa y puede prevenir lo de daño a la cometa. O sea, como puedes ver, es una brutalidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay un mazo que va precisamente con cal de las veas y cuando ya las tengas en mi poder os enseñaré cómo funciona este mazo. Recomendrán, esta carta ha estado alta de precios y ahora es el momento de pillarte, pues, creo que estaban a 15 euros cada una y tal. Pues ahora a 30 céntimos, pues, pillarte unos pocos. Te pillas para hacerte el mazo. Sí que interesa hacerte este mazo, claro. El Darius Revenant, que es un retoño y que te da más uno sangrado. También tiene acción de quemado. El Darius de Topé, que está muy bien, lo han retocado. Es un aliado, un Vali, que te cuesta 3 de pull. Es un demonio con 5 de vida, no es único. Ojo. 3 de fuerza y sangra de 1. Además, vuela. Tiene vuelo. Con la cual cartas de árboles para volar, como, por ejemplo, las de rock, que te endereza, te sirven. Y muchas otras de verdad. Y es infernal. El Darius de Topé, además, puede jugar cartas que requieran daemonio básico, potencia básica y o presencia básica, como un vampiro con capacidad 5. Con lo cual, podemos jugar, por ejemplo, aires mediotios, en trancement, puede jugar... Lo que... Pues un montón de cartas de esta disciplina. Un immortal grapple, puede jugar también... No sé. Es que hay muchas combinaciones. Además, puede entrar en combate con un niño y convocion directa. Encima, la visita. Y si tiene 4 de vida o menos, en la fase de enderezar, gana una vida. O sea, es brutal. El único problema que tienes que es infernal. Que si estén agregados, pues te cuesta uno enderezarlo. Pero es uno de los mejores aliados del juego. Antiguamente, tenías que pagar pull, porque es que a la hora de la retoma, tenías que pagar pull o ser nada en el lado de tropez. Ahora es mucho mejor. Cuesta 3 de pull, no es barato, pero es buenísimo. También me pedió una cantidad interesante para probar algún mazo que tenga en mente con el A2 de tropez. Muy buena carta, por cierto. Ruina del Chaciré, una máster única, que bueno, no es mala carta. Está bastante bien. Lo que te hace es que pones el pull que tiene en tu enderezar infernal, de los milos que te contiene para enderezarlo, lo pone aquí. Y durante una acción, tú puedes quemar aquí contadores de una carta, de esta carta, perdón, para reducir un salgado que te hagan en X. Por ejemplo, te van a salgar de B3 o de B4, pues que si tienes dos contadores, pues reducen en todo el salgado. Y quemar los contadores durante la fase de descarte de tu depredador. Entonces, está muy bien para cualquier reflexión que te caiga o para sangrar de tu depredador. A mí me parece buena carta. Es única, con lo cual tampoco vas a meter muchas en el mazo, pero sí puedes meter un par de ellas. Aunque hay otras cosas, pero bueno, ya depende de la construcción del mazo. Me parece buena carta. Shutter Delay, esta carta también es una carta que, bueno, se ha redicado no hace mucho en el Keeper, de los tradiciones, no, en el Blue 2, creo que fue. Y bueno, te haces el mazo de Shutter Delay con Valys, ¿vale? Y es una acción de menos seguros, requiere un infernal de Valys con capacidad de 9, tiene una acción de quemar también. Y la pones en el Valys. Si este Valys tiene tres copias de esta carta, quema estas tres copias, y da a cada otro Matusalén un contador de Shutter, ¿vale? Y durante tu fase de Defado, quema los Matusalén que tengas, en la fase de Defado, quema en tres de pool. Esta carta, un vampiro con capacidad 6 o más, la puede quemar, o sea, la puede quemar tomando el Edge, como una acción, ¿vale? O sea, tiene hasta una acción, y encima tiene el Edge para quitarte una de las cartas sobre este vampiro. Claro, requiere que te hayas puesto tres, para que toda la mesa tenga un Shutter Descontors. Pero vamos, he visto mazos de estos, yo lo he jugado y funciona muy bien. Cuando colocas un Shutter Descontors a cada jugador en la mesa, cada turno va a tener tres de pool. Esto es muy bueno, ¿vale? O sea, muy buena carta. Un vasito con nueve de estas funciona de maravilla. Ahora, siguiente. Tendeflock, muy buena carta obligatoria, lo que ve en mazos, ¿vale? Elige una carta máster, elige un Ready, un Locking Fernal, ¿vale? Un Valley que no esté cuidado y que sea enfernal, que tú controles. Y añade estrés de sangre a un vampiro más joven en tu zona incontrolada. Da igual que sea Vali o no, simplemente que sea más joven. O sea, tú coges un Valley de ocho y a lo mejor tienes un cerrato de tres y lo metes tres. Porque fijaos la carta a lo que dice. Añade tres de sangre a un Vampiro más joven e infernal, Valley infernal. Pero un Millet sí, porque un Millet sería infernal. Y si elige a un Vampiro, Valley de siete, por ejemplo, pues Millet podría sacar. La condición es que sea infernal. Muy bueno el Tendeflock, ¿vale? Es fundamental. Si no tenéis que hacer infernales, Valley, seis mínimo, mínimo. Seis sino nueve. Ya depende del tipo de mazo que queráis. Un Dying Seeds. Esta reacción yo no tenía ni una. Y porque ya he visto al cielo abierto cuando la han sacado. Él me ha pedido unas pocas. He visto mazos con esta reacción, ¿vale? Y es muy particular y hace lo que hace en su combinación. Volvemos a que Valley pide Valley y nuevamente tiene la opción de quemado. Que es perfecto si te sobran en la mano. Solo la usas si este Valley bloquea antes de la resolución de los golpes. Pone esta carta en el vampiro que está actuando. O sea, al que has parado. Si hay cualquier vampiro en su aporto, el vampiro con esta carta tiene que estar bien a diabolizarlo. Y no puede hacer ninguna atracción que no sea la diable. Y si tiene que cazar, puede elegir diabolizar a un vampiro en vez de cazar. Entonces, claro, con esto he visto combinaciones muy chungas, ¿vale? También señalar que es una carta que ha estado hasta hace poco realmente carísima también. Por la combinación de mazos que tiene, ¿vale? Afortunadamente, pues ahora ya las podemos tener en la ESU y hacer nuestro periodito. Os recomiendo que de esta pidáis una buena cantidad, por lo menos, de 1 o 12 para hacer un futuro mazo que os interese. Pasamos al Benefiti, que es un aliado, que, bueno, le ha venido también desde el Tudeblo. Y que, bueno, es un aliado buenísimo. Tepi de Valley también tiene la acción de quemado. Y, un segundito, lo voy a quitar al WhatsApp, que me tiene negro. A ver. A ver. Es un aliado, Valley, que tiene acción de quemado. Cuesta un pull nada más. Único mago con dos de vida. Y fuerza uno. Dos de sangrado. Y requiere un vampiro infernal para jugar. O sea, este señor sangra de dos. Benefiti tiene más uno sigilo. O sea, sangra de dos con más uno sigilo. Y, aparte, puede robar un demonio aliado o quemar un demonio reitiner con una acción directa. Con lo cual, o sea, estamos hablando de que la relación coste con lo que hace es súper aceptable. O sea, tiene un aliado que te sangra de dos con más uno sigilo. Rovaliado, quemar un demonio. Y no puede ser objetivo de acciones directas hechas por un aliado o vampiro con capacidad de seis o menos. O sea, es un pelotazo de vampiro. Muy buena, además, con acción de quemado. El problema es que es único. O sea, de este vas a meter un par en el mazo. Porque es muy bueno. Este aliado es muy bueno en lo que hace. Os recomiendo que, por lo menos, pidéis dos o tres para el mazo porque, si no, alguno más. Pero bueno, mínimo un par de ellos fundamentales. Y estas son las cartas de clan, ¿vale? Las que vienen en clan. Vamos a ir al siguiente. Vamos a las cristas. Vamos a ir a las cartas de cristas. Tenemos a Nair. Que quema localizaciones o roba equipos con vación directa. Infernal. Y más una vez. Vamos a mirarlo bien. O sea, es añadador. Tiene dos votos. Capacidad 9. Grupo 5. Que no lo que hacen. O roba un equipo con vación directa. Presencia, ofocación y demonio. Que son las que necesitamos. Y potencia avanzada. Porque patata, ¿sabes? O sea, con esto te pone algo gracioso. El vampiro es muy bueno. Muy bueno. Alishad. Un clásico. Bueno, que os voy a decir de Alishad. Este vampiro hace mazo. Durante el paso de votaciones. Quema uno de blood. Y un vampiro que del contrario se abstiene. Independiente. Además tiene un voto. Y además la estrada avanzada. Capacidades que más quiere. O sea, real. O sea, este vampiro es brutal. Buenísimo. El grupo 6. Muy buena dicha. Muy, muy buena. Azaneal. Que es capacidad 4. Independiente. Perdón. Grupo 4. Capacidad 7. Independiente. Ofuscación y dominación. Perdón. Ofuscación y demonio avanzado. Presencia básica. Son las tres nuestras. ¿Qué es nuestra evolución avanzada? Que es bueno. Y termaturia que es bueno. Vale. Así no es para poner. A vampiros en juego. Le cuesta hacer uno menos. De blood o de pull. Por ejemplo. Para hacer abrazos. Bueno. Vale. Es bueno. Aquí puede hacer alguna combinación curiosa con este vampiro. Seguramente las tendrá. El vampiro de Luquece. Este era un vampiro que tenía... Que era promocional. Y ahora ya perfilanza acá. Y bueno. Capacidad 5. Independiente. Puede cambiar su clan a 3. Con el antitribu. Con el antitribu. Con el antitribu. Con el antitribu. Puede poner un contador en un minion. Con un antitribu. Y si tiene los contadores de tentación. Time counters. Quémalos y... Y con... Va haciendo la peña infernal. Pues vale. Grupo 3. Bueno. Si vele. Si vele. Te di los 4. Vamos. Si vele a ser el mazo de si vele. Este es uno de los mejores vampiros del juego. Y... Y comba bastante bien. Vamos. Es un vampiro muy bueno. Capacidad 10. Grupo 4. Unas dichas disciplinas enormes. Tiene las que necesitamos. Demonio, ofuscación y presencia. Y bueno. Ya tiene armatoria. Serpentia. Animalismo. Y... La vida. Si bien está enderezada al principio de tu fase máster. Tienes una fase... Una... Acción máster. Una fase máster acción más. Puedes sangrar. Coma 2 ha sangrado. Que te cuesta uno de sangre. Y... Y... La brutal este vampiro. Esageradamente bueno. El EU. Otro... Vali. Grupo 4. Capacidad 6. Hace más de daño con armas de melee. Y... Lo que estáis hecho con melee weapon. No puede ser esquivado. Potencia avanzada. Presencia. Fortaleza básica. Y demonio invasivo. No es malo. O sea... Dependiendo del base que tenga en mente. Es muy curioso. Pero bueno. Yo no lo he visto mucho jugar. Pero a mí no me parece mal vampiro. Esa potencia avanzada de la fortaleza. Y haciendo más de daño con arma de melee. Que no se puedan esquivar. Mmm... Es un dolor, ¿eh? Vamos a la siguiente. Yoto Verduzchi. Este vampiro sí lo juego mucho. Yo tengo mis copias de Yoto. Y... Me parece muy bueno. Porque tiene una habilidad que comba mucho con cierto mazo que tenga todo reseñado en el canal. Y funciona muy bien. Oficación y demonio avanzado. Presencia básica. Pero acompañada con fortaleza y potencia. Independiente. Durante cualquier otra fase de descarte de otro Matus Salim. Puede descartar una carta. Y reemplazar, claro. Y los vampiros, para lo que habla él, tiene que quemar uno de sangre. Y frenar, claro. Muy bueno. Buenísimo. Grupo 2. Cuidado con esto, ¿eh? El grupo 2. Pasamos al siguiente. Uy... Perdón. Me he equivocado. Aquí tengo... Disculpad. Vamos a seguir con la hora. No, perdón. Es High Priest Angaman Yu. Capacidad 8. Grupo 2. Las tres declaran avanzada. Demolio de implementación básico. Y mientras estás ready, tu presa tiene menos una mano. Durante acciones que no se han desagrado, puede quemar el ex para terminarlo. No es malo. Bueno. La Horda. Un clásico. Durante acciones desagrado, la Horda puede girarse para que la otro vampiro infernal... No, otro acting medio infernal, por ejemplo, incluso un aliado infernal. Más de una vez. Además, es lo único. Puede haber un montón de Hordas, es verdad. Puedes jugarte a mazos de Hordas. Y tienes otra disciplina básica. Bueno, ni tan mal. Va bastante bien. La Horda. Muy jugado este vampiro. Aprovechad y pedid 6 de este. Porque este vampiro suele hacer mazos, ¿vale? Junto con el UNAMED. El que yo digo es la Chilipú. Porque tiene un nombre. Uy, si lo pochi. Yo le digo la Chilipú y ya está. Más fácil. Lista de disciplina enorme. Grupo 2. Obviamente tiene las tres básicas. Del menú, enfocación, presencia. Ha avanzado. Y independiente. Si estás delido durante tu fase máster, puedes quemar uno de pool y tienes una fase máster más imaginable. Bueno, te da fase máster. Muy tan mal. Muy bueno. Hay mazos con este señor. María la Negra. Grupo 2. Capacidad 7. Presencia de armonio avanzado. Obfuscación básico. Celeridad de potencia. Una vez que la ronda, puede quemar uno de sangre para hacer que el daño de sus golpes de mano sea agravante esa ronda. ¿Vale? O sea que con potencia... Es curiosa. Puede hacerla. Potencia y celeridad. No es mala, no es mala. Maungin. Dolphiest. Una vez cada turno, bueno, grupo 4. Capacidad 6. Presencia y daemonio avanzado. Fuscación básica. Y dominación. Bueno. Una vez cada turno, tiene un voto a parte independiente. Puede ganar uno de pool. Después de que mauren, haga una acción que requiera vali o daemonio. Pues mira. Como por ejemplo, poner un aliado a vali. ¿Vale? O un aliado de tope, por ejemplo. No está mal, no está mal. Bastante bien. Negrado avanzado. El Negrado avanzado también es otra carta. Muy buena. Que si pedía Negrado, pedía este otro también con otros 4. Porque dice, si está actuando, las cartas de acción cuestan uno más deble. O sea, si te van a echar un deflexión, en vez de uno le cuesta dos. Cualquier relación que te eches, le has puesto uno más. Durante una acción, él puede que más uno se le para tener más uno sigilo. Más sobre esta disciplina. Muy bueno. En el Negrado avanzado. Negrado básico. Grupo 5. Y una vez cada turno, Negrado reduce el coste de una carta. Que juegue en uno. O sea, una vez al turno. Que va a jugar un Gover. Bueno, un Gover. No puede jugar Gover porque no tiene dominación. Cualquier carta que le cueste uno de sangre, no de pull. Y sangre de 3. Es más doble. O sea, más subdisciplina que tiene Cholo. Muy bueno este vampiro. Muy utilizado. Una habilidad buenísima. Muy buena. Os recomiendo que este le pilléis 4 porque hace mazo este vampiro. 4 o 5, ¿vale? Petarinka, otro vampirazo buenísimo. Es que realmente los Vali, la Krista Vali es muy buena. Está penalizada por el tema del Infernal. Pero es realmente muy buena la Krista. O sea, Petarinka, Petarinka, que era Markarion. La versión básica. Pues tiene la versión avanzada. Que tiene Fucación, Demonium. Y no tiene presencia, si os fijáis. Pero tiene traumaturgia y la espada al FAO, ¿vale? Inlumentación al FAO. Independiente de una vez cada combate, puede que menos sangre para tener una presa. Puede reclutar a un hombre lobo aliado. Aliado, como si tuviera los requerimientos para jugar esa carta. Por ejemplo, un Rolegar Garo, pues lo podría con el juego. Tiene más una fuerza y cuidado al Role Lee. Con lo cual, os recuerdo que los vampiros que son Role Lee pueden gastar una fase máster para entrar en combate con ellos. Es la fase máster, ¿vale? Vale. Muy bueno. También se usa mucho Petarinka. Salgón. Capacidad 5, Grupo 2, Sub-3, disciplina más celeridad, independiente. Y después de que hago una acción exitosa, no es leche. Está bien. Y no es una fuerza. Bueno. Desde las antiguas. El Unname. Vampiro que se ve en muchos mazos últimamente. Es muy bueno. Muy bueno. Tiene su disciplina de clan avanzado. Tiene el proteón avanzado y celeridad avanzado. Ojo. Es independiente y puede quemar una sangre para hacer que su golpe sea el de agarrar al avante. O sea. Después de que... Además, esta es la habilidad mala. Cuidado. Ojo, esta es la mala. O sea. Agüita con la mala. Es que la buena es mejor todavía. Después de una acción exitosa de sangrado, ganas 2 de pull. Ojo. Es que es muy bueno. Este vampiro es buenísimo. De hecho, hay muchos mazos que llegan a finales con un nave. Porque claro. Montar el chiniquito con este señor. Para apagarlo tienes que tenerlo muy claro. Tiene su enfocación. Con lo cual va a sangrar y se puede empezar con los forces match. Con los... En fin. Con los forces match nuevos, perdón. Los instantáneos transformaciones. Pero vamos. Que este mazo... Yo me lo he hecho y funciona como un tira este mazo. Este vampiro... Si me lo tenéis... Lo mismo. Os digo 4 de este. O 5. Porque es muy bueno. Muy bueno. Y por último, separes. Sulta los hipers. Veamos. Aquí. Independiente. Presencia de función alfada. El monium básico. Protein. Y el hembrismo básico. Tiene más un voto por cada... Ready... Por cada infernal único que tengas que tú controles. Puedes robar a un aliado controlado por otro mazo. Sali como hacen directa. Entonces va robando aliados. Haciendo amigos. Por la mesa. El grupo 6. Muy bueno. Muy específico. Vale. Si te hace un mazo... De aliado. Y... Oye. Con un par de valis que le acompañe. Ya tiene 3 votos. ¿Sabes? O sea. O sea. Creo que tiene... Que tiene un voto. Ya de por se. Porque tiene más un voto por cada... Ready único infernal que tú controles. Y él es un Ready único infernal. Con lo cual. Empieza con un voto. Según tengo entendido. A lo mejor de equivocarme. ¿Vale? Igual. Si me equivoco me lo comentáis. Y esta es la crista. La crista de... De valis. Vamos a pasar a... A... Vale. Cricas. Vamos a ver... Daimonio. como se escribe un segundito como siempre aquí está, verdad, solucionada bien, empezamos por la concordancia es una carta que te cuesta no sangre también se puede ver con serpente haciendo manos y hilos sangra y te sancionas como manos y hilos y no hagas el exceso de más de un pool pero bueno, lo que queremos es daimoño, requieres un vampiro infernal pones esta carta en este vampiro y tratas el daño agravante como daño normal ya sea en combate o fuera del combate no te dice en ningún momento que tenga que ser exclusivamente en combate además tiene más uno a fuerza y menos uno seguido y al superior, además de eso este vampiro tiene volar y durante tu fase de influencia puede quemar uno de sangre para enderezarse esta carta es muy buena muy, muy buena de hecho, tengo un mazo con con negal y con concordancia lo tengo reseñado en mi canal y funciona estupendamente con fuerzas will que te hace daño agravante pero lo tratas como normal entonces, muy bien y aparte tiene más una fuerza tendereza buenísima carta me parece muy buena siguiente carta esta pedido si tenéis en mente a cero en el mazo pedido por lo menos nueve el Condemnation Vestager pues ya lo vimos no es de este set pero bueno no es el no es el Condemnation principal que más nos interesa el Mute que es el que más se utiliza que es el que quita tres votos a un vampiro pero vamos los Condemnation que han salido nuevos los que faltaban son el Dume y el Languil el Dume es una acción de más uno de sigilo puedes ir con enfocación con un vampiro más joven o la pones en un Minion y tiene menos uno de sigilo y la superior igual pero si el Minion que él lo tiene ha sido bloqueado su controlador tiene un pool después de la resolución de bloqueo a ver bueno yo pedí unas cuantas pero tampoco he pensado un mazo con esto ni pedí unas cuantas porque no tenía ninguna así que bueno y el Condemnation Languil lo que te hace es presencia y daimonio con presencia ágil a un vampiro más joven más uno de sigilo hace y se lo colocas a otro Minion y tiene menos una fuerza y la superior igual pero el Minion que él la tiene puesta no puede presionar en combate bueno no está mal tampoco es muy las buenas ya son el Condemnation Mutant que si esta es fundamental para ciertos mazos muy buenas y luego vamos a pasar a la siguiente con flardación que es un golpe de un no es un no es agravante o no es agravante así de gratis está muy bien por uno de los años el contagio contagio es una acción de manos exigidas que es única se la coloca al vampiro al que tú la juegas y durante cada otra fase de enderezado de otro matusalén cualquier matusalén cuando se endereza su vampiro quema un pull si este vampiro al que tú le has puesto un contagio está ready todos los demás en la mesa en su fase de un tap mientras tu vampiro está ready quema uno de pull además a superior una vez cada combate tú puedes golpear poniendo contadores de corrupción si igual a veces la capacidad o coste de ese minion lo robas o sea coge el tema de los contadores y robas al minion terminando el combate claro después de la resolución del golpe o sea una putada está muy bien yo me he pedido otro guato de estas porque estaban caras y bueno no tenía ninguna y aprovechaba para la risa está muy bien y que todo y que todo el mundo en la mesa vaya quemando uno de pull en la mitad hasta que te tomen el vampiro no vas a hacer mi amigo tampoco pero es muy bueno diablo y clure es una carta que reduce un saludo en uno si tienes hosped o después de que bloquee antes de la resolución le pones cuatro contadores de pacto si igual a OSB el coste de capacidad los quemas del minion ¿vale? el que has puesto los contadores y lo hace infernal y además en el superior el el acting minion quemas un pull o sea tú dices te pongo los contadores y quemas un pull y ya está y si ha superado la capacidad cuatro te hace infernal ese vampiro a ver bueno tendrá su uso ¿vale? la distracción pues es un poquito un poquito así pero bueno FEDERBELLOW no me parece mala carta pero bueno tendrá sus usos cuesta uno o Fuscación y Dominación y solo puedes jugar uno cada combate te da una maniobra o seteas el rango a la larga con una prestación a cada cada ronda ¿vale? y que solo da pausa para finalizar el combate no para no para presionar a otras rondas de combate y a superior mi nuevo oponente dejarte una carta durante la cada ronda durante la la resolución del golpe ¿vale? si hubiera más rondas pues va descartando cartas al azar de la mano es buena pero el mazo vale y salvo que te lo haga no un mazo de combate normalmente que puede hacerse pero bueno Friends of the Netherworld una carta a mi me gusta bastante porque vaya he puesto lo que no era aquí bueno sale lo que le da la gana pues la voy a venir de aquí sale a usar el rango de algo que más uno de sangre y y y haces uno de regalante en esta materia en The Immunium haces un daño alavante en largo rango perdón un daño alavante y en The Immunium Superior uno de regalavante ¿vale? entonces tenemos que a corta haces un alavante y a larga haces uno o sea con The Immunium Básico uno alavante que sería a corta y con The Immunium Básico uno de regalavante y si tienes taumaturgia pues quemas uno de blood y haces uno uno de regalavante solo si estás a larga hay el legion esta carta a pedir nueve nueve porque esto es un modificador de acción muy bueno lo primero es que bueno que más uno con The Immunium y tomamos los siglos con las dos con The Immunium y la ofugación cancelas una carta de acción que requiera off-p ¿vale? como si hubiera sido jugada y el coste lo tiene que pagar ¿vale? sería jugar cualquier carta que le cueste de off-p un telepathic middirection por ejemplo pues lo cancelas y lo ha pagado ¿vale? y la de nada superior es igual pero tú ganas uno de pool después de la resolución exitosa de la acción que estés haciendo ¿vale? o sea tú a lo mejor estás sangrando y la resolución es exitosa de ser sangrado pagas uno de sangre y ganas uno de pool independientemente de que habías cancelado una carta de reacción o no porque es I-O ¿vale? fijaos que pone and or muy buena esta carta de la sigilo cancelar reacciones ganas pool buenísima pedido si no tenéis de esta nueve nueve ya con nueve vais bien o más pero vamos con nueve vais bien ignoring the setting frames eh carta de combate solo la usa si el mínimo oponente te inflige daño al avante y lo tratas el daño al avante como normal con delmonium previenes todo el daño al avante del golpe del oponente y con delmonium superior quemas uno de sangre y eres inmune al daño al avante no es que lo prevenas que eres inmune bueno muy muy específica tiene que ser que un mazo de combate enemigo juegue con daño al avante no es que no los haya pero esta bueno a mi me sobra bastante esta carta infernal ali este es muy bueno este he perdido por lo menos cuatro para el mazo si os veáis un mazo ali porque es muy bueno demonium uno de pull demonio único con dos de vida uno de fuerza y tres de bled este señor sangra de tres y requiere un vampiro para jugarlo puede hacer acciones el turno que resulta o sea tú lo bajas y tal como lo bajas puede sangrar o sea sangrar y de tres y los remones del juego si tú controla si si tú no tienes vampiro infernal si tú no controla vampiro infernal vale o después de hacer una acción exitosa de acuerdo entonces este vampiro lo normal que se usa es que tú lo bajas sangras de tres y lo quitas del juego vale a superior puedes jugar cartas que requieran demonium básico y ofuscación básica como si fuera un vampiro por ejemplo un colap de caceris más o menos sigilo por ejemplo sin irte malvejo así que es como un pequeño misil que tira de tres buenísimo lo juegas lo sacas pegas el bled de tres y lo quemas fuera y sacas otro a continuación o más adelante o muy bueno yo os recomiendo que ya os digo si vais a pedir mínimo cuatro de este porque van en cualquier mazo vale puedes meter un par dos tres más como queráis muy bueno muy recomendable este 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 aliado psicomanía me encanta esta carta me parece una carta fundamental en los mazos vali sobre todo los mazos vali de vampiros gordos vale solo la usa si un aliado vampiro más joven bloquea antes de la resolución de bloquear con presencia endereza el vampiro y la acción termina y sin éxito bueno no es el cometido vamos a utilizarla con demonio falla y la acción continúa es como un del impersonation falla el bloqueo la acción continúa y el minion que ha bloqueado no puede intentar bloquearte es un del impersonation con demonio básico pero superior es igual y el minion que te ha bloqueado sería un daño imprevenible ambiental o sea va a fallar el bloqueo yo voy a seguir haciendo la acción y encima te ha dado un 9 de año buenísima de esta pedido es también 9 muy buena porque es un sigilo sigilo del bueno como yo digo hacen que muchas veces pues se lo piensen antes de de bloquearte el sentido del pecado otra cartaza que tienes que tener también 9 bueno yo digo 9 por el plan 6 de 9 vale pero podéis pedir más o muy buena vale modificar evaluación y reacción esta es una carta combo con op te da si un más más que tú lo quieres interceptar pues más de intercept pero bueno no es lo que vamos a usar vamos a usar con de bueno más de intercept con un adicional más de intercept si el minion que está actuando tiene contado de recorrupción vale ahora si no te está dando más de intercept de base y a superior que es lo que más se suele usar es un más 2 asangrado y los minion con contadores de corrupción tienen un menos de interceptarte o sea esto no solo vale para sangrar sino en el caso de que juegues con corrupciones te da como un poco de sigilo vale una cartaza muy buena altamente recomendada voy a ser furio que está la última de de ya de lo que es la serie de 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 etc una carta que yo también veo imprescindible fundamental